¿Qué es el libro de Criar y Jugar? Criar y Jugar es un libro que trata sobre la crianza respetuosa. Me ha gustado mucho escribirlo porque pienso que el primer espacio terapéutico para los niños y para las niñas es su propio hogar. Es como un compendio de realidades y de situaciones en que ellos y ellas se van a ir encontrando a lo largo de sus etapas evolutivas. Está pensado hacia niños hasta llegados a la adolescencia, no está pensado para adolescentes. Pero sí que da como un aire de cómo las familias a veces podemos lidiar con cosas con las que nos encallamos. Tema, por ejemplo, celos entre hermanos, cómo le acompaño con las tecnologías, etc. Todo tiene una mirada, siempre mirando el proceso respetuoso del niño y de la niña, entendiendo en qué etapa evolutiva está, entendiendo cuáles son sus necesidades auténticas y cómo los adultos a veces tenemos que reaprender y recordar que nos hubiera gustado tener y entonces poder ofrecérselo desde ese lugar de amor. La crianza respetuosa no es más ni menos que aquella que mira al niño o a la niña por lo que es. No por lo que los adultos queremos que sea, no por cómo queremos que se porte o no se porte, no cuando juzgamos si estás gritando o estás llorando o te portas mal, o eres mal o eres fea. La crianza respetuosa es aquella que puede mirar al niño o a la niña desde un lugar de comprensión profunda, más allá que muchas veces nos moleste la acción que está tomando ese niño o esa niña, pero podemos realmente ver el fondo que hay detrás de la forma. Un poco es acompañar desde aquí. El juego en sí es una herramienta imprescindible para el crecimiento y la evolución de la especie, incluso como seres humanos. Cuando a veces miramos documentales de mamíferos y vemos los cachorros jugando, cómo se van entrenando para lo que les va a venir después, pues de la misma forma los mamíferos humanos hacemos lo mismo. Entonces el juego tiene esta capacidad de prepararnos para la vida. Entonces un niño que juega no es un niño que está distraído o un niño que no aprovecha el tiempo. Un niño o una niña que están jugando son personitas que están aprendiendo capacidades o que están desarrollando sus propios dones para lo largo de la vida. Entonces el juego en familia, además de potenciar el juego, lo que posibilita es que haya como una compenetración más grande de los miembros de dentro de una familia, donde nos podamos volver a reencontrar en un espacio mucho más lúdico, más relajado, más distendido, donde todos y todas podemos encontrar un lugar de bienestar. Los límites es el gran tema, es uno de los grandes temas que incluye este libro. Entonces el tema con los límites es muy importante tener en cuenta, a mí me gusta esta metáfora de los límites que salen del corazón. Es muy importante que cuando pongamos un límite a un niño o a una niña, lo hagamos desde el amor y desde la comprensión que eso le va a cuidar. A mí me gusta siempre recordar que el primer límite de nuestra vida es ese saco amniótico que se forma en el útero de nuestra madre y que sin ese primer límite no habría vida, porque la vida se pierde. Entonces recordar que los límites son para cuidar la vida, para permitir que nuestros hijos o nuestras hijas se desarrollen como personas, nos ayuda a poder reconectar con ello. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando miramos atrás los límites que hemos recibido como personas o no son los que nos hubieran gustado o no sabemos hacerlo de otra manera, entonces tendemos a repetir o a irnos al lado opuesto. Y nos olvidamos de que quien realmente está lidiando con el límite es un adulto o una adulta con un niño o una niña, no yo con mis papás o con mis mamás. Entonces es muy importante comprender la función del límite, que el límite da seguridad, el límite preserva, el límite acoge y el límite en el fondo, pues eso, me repito, pero cuida la vida. Bueno, la empatía es una capacidad que se va tomando a lo largo de la vida. Si piensa que los bebés nacen sin capacidad de conectar con otro ser que no sea ellos mismos o ellas mismas, porque de alguna manera no tienen esa habilidad relacional, están en un momento muy simbiótico con la mamá o con la persona que materna, entonces a lo largo de la vida van haciendo experiencias, pasan por toda su etapa egocéntrica, que se dice que es entre los dos y los seis años, donde atraviesan la vida todo lo que pasa a través mío, es lo que realmente existe. Entonces esa interacción que poquito a poco se va posibilitando con el exterior, les empieza a dar herramientas para poder gestionar qué me pasa a mí cuando otra persona no hace lo que yo quiero, qué me pasa a mí cuando ese amiguito o esa amiguita o mi hermanita no me da lo que yo quiero, o me quita mamá o me quita papá. Esta capacidad de ponerme en el lugar del otro o de la otra persona es una capacidad que se va adquiriendo a lo largo del tiempo, no es algo con lo que nazcamos ni es algo que venga de manera espontánea, es todo un proceso de aprendizaje y es básico para el desarrollo futuro. De hecho muchas veces las personas adultas no todas tenemos esta capacidad empática sana, porque probablemente en nuestra etapa infantil no nos han acompañado en este espacio de no empatizar, que también es necesario. La tecnología es otro gran tema, sobre todo en el siglo XXI. Yo cuando hago charlas en escuelas o para familias, siempre les digo que cuando yo miro atrás, yo no tengo recuerdo de una cena de Navidad con 10 años donde me sonara el WhatsApp o si mi madre tenía Facebook y me controlaba mi Facebook, etc. Entonces cuando tenemos que acompañar esta gestión de la tecnología, no tenemos un histórico, lo tenemos que ir creando. Entonces la tecnología per se en sí misma no es algo negativo, lo que pasa es que es importante que como personas adultas podamos regularla, podemos regular qué uso permitimos, pero más que eso, qué uso tenemos. Porque los niños y las niñas no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven. Entonces si lo que ven es una mamá o un papá enganchados al móvil, enganchados al ordenador, con una adicción o con una tendencia a solo distraerse con eso, pues es una posibilidad que está muy cerca de su campo para poderla coger y la van a reproducir. Entonces este libro también, la base de lo que trata realmente es poder recordarnos a las personas adultas que somos responsables de la imagen que damos a los niños y a las niñas y en el ámbito de la tecnología todavía más. Bueno, sí, me gustaría decirles a las familias que no se obsesionen en ser perfectas, que la familia perfecta no existe, es una quimera y lo que sí que es importante es que existan las familias sanas, las familias conectadas, las familias donde se pueda seguir creciendo y seguir aprendiendo.